Hemos sacado a Luisa del sketchbook Pondremos los trapos Naca plástica mate, true film para lápiz, carbono, pastel Tocamos el pigmento, en el fondo sale poquito En la piel un poco más, en el burro Poquito, en el fondo sale más En la ropa, poquito Todo este pigmento tenemos que cubrirlo y protegerlo Dimos la distancia de mi niña a pulgar Y aplicamos de izquierda a derecha o como prefieran Pero cubriendo todo Sin dejar ni un solo hueco Otra capa, dejamos secar Otra capa, dejamos secar No probamos que no sale nada, perfecto Le puse como 5 capas porque es muy grande el dibujo Sin respirar, no es cierto Solamente quitamos el listón Este sketchbook es diferente Y lo guardamos en una bolsita Hasta que alguien, ya me lo compraron Y ya no es para mi Pero lo guardaré en el portafolio para enmarcarlo Y les enseñaré como quedó